Bueno, pues aquí tenemos las conexiones de los motores Bafan. Suelen ser bastante sencillitas, aunque hay que tener un poquito de cuidado porque hay veces que los conectores no encajan bien del todo, aunque todos los conectores tienen una flecha donde tenemos que imponerlo. Vamos a empezar por el de la derecha del todo, el de la batería, como podemos ver, solo entra en una posición y ya nos marca la polaridad, tanto el positivo como el negativo, para no podernos confundir. Vamos a tener dos tipos de conectores. Este conector que viene con el cable de posición, tenemos una batería personalizada y no tenemos la batería de Bafan, nos vendrá un cable así, o si tenemos la batería de Bafan, nos vendrá el cable directamente donde se va a conectar la batería. Un cable bastante largo que va sobradísimo para poderlo poner. Junto al lado de la batería tenemos el otro de 3, 6, 8 pines para meterlos. Este es el del sensor de velocidad, como podéis ver, ahí están los pines para poderlos encajar y conectaremos el sensor de velocidad o si queremos ponerle también la luz trasera. Este cable se queda un poquito corto y normalmente no suele encajar bastante bien la largura y se queda sobre las vainas. Aquí tenemos los otros dos conectores simplemente, como podemos ver, los dos son iguales para poder encajar, pero uno es murado y el otro es negro para no podernos confundir. Vamos a hablar principalmente del negro, que es este, que es el que sirve para conectar la pantalla, el acelerador o, como podemos ver, la batería, la comunicación con la batería y la luz. Pero en este modelo también tenemos este otro cable que nos puede venir, que es exactamente lo mismo, conectado el motor, el acelerador, el display y las luces, pero no tenemos para poner la comunicación con la batería. Y por último tendríamos el conector morado, básicamente este se utiliza muy, muy poco, antes sí que se solía usar un poquito más, pero ya todos los bikes no suelen ponerse, porque es para poderlo colocar con los frenos, tanto delantero como trasero, por si queremos tener los frenos conectados al motor, que es una opción que ya no se suele poner mucho. Y aquí tendríamos cómo quedan los conectores. No sobra mucho espacio, pero se pueden poner. Lo que hay que tener siempre mucho cuidado con estos conectores es encajarlos hasta el fondo. Hay una flechita donde nos indica dónde tiene que entrar el conector y los dos conectores, pero siempre es recomendable terminar apretándolos un poquito con un alicate. ¿Por qué? Porque normalmente casi todos los fallos que vienen de estos motores suelen ser por conexiones mal hechas, porque no llegan a entrar de todo los pines, como podéis ver, son muy finitos y hay veces que no entran bien del todo y hacen unas malas conexiones. Aquí podríamos tener el esquema para que lo podáis ver más tranquilamente. Como podéis ver, el conector de abajo es el que conecta la batería y el otro cable va al BMS de la batería. El siguiente conector tendríamos el conector para el sensor de velocidad, ese que me lo veréis, que sale justo encima de la batería, como os he hablado antes, el EB173, sensor de velocidad, luz trasera, y el otro cable era que antiguamente también se podía colocar un sensor para el cambio de marcha, para que cuando cambiamos de marcha el motor no mandara potencia. El siguiente conector, como os puedo ver, son para los frenos tanto delanteros como traseros. Nuevamente, esto ya no se suele poner casi nunca. Y el conector de arriba del todo es el que va al acelerador, a la pantalla, las luces, y el otro cable es el BMS de batería, que conecta directamente con la batería abajo.